Sale pues, seguimos su servidor Jesús Adame Y suena y dice, se llama, chequen lo que digo Échale con palencho Y ser como a mí me gusta ser Me gusta vivir la vida sin andar pancuarroñando Y yo no le pido chiche a él No le pido un paro a usted Para andar en el relajo Y me gusta pasear siempre tranquilo Y nunca le faltó el respeto a nadie En sean de arriba o sean de abajo Y si surge algún problemita O alguna cosa que me disguste Yo me activo y le atoramos Y sé que a veces no caigo bien Pero eso me va y me viene Eso no me quita el sueño Y yo mucho tiempo trabajé Y también a prespasé Pero hoy tengo lo que tengo Y es bueno acordarme del pasado Para valorar las cosas buenas Que la vida me ha mandado No me considero un buen ejemplo Porque he cometido mis errores Y los sigo cometiendo Así soy yo Así soy yo Un poco vago mujer y ego marihuana Y lo que quieran Pero así me crié Ahorita estoy Disfrutando del presente El pasado me hizo fuerte Y le doy gracias a mi Dios Luego me abrí Ya me enredé Y los malos pasos agarré Los malos pasos me inculcaron buena vida Y eso no los dejaré De la vida hay que aprender Que hay subidas y bajadas Caídas y levantadas Y yo Muchos jales me aventé Mi dinero dupliqué Y llegué a no tener nada Tuve las puertas de la fortuna Disfruté de lujos y riquezas Sin pensar en el mañana Yo nunca de nada me arrepiento Son lecciones que te da la vida Y seguimos aprendiendo Así soy yo Un poco vago mujer y ego marihuana Y lo que quieran Pero así me crié Ahorita estoy Disfrutando del presente El pasado me hizo fuerte Y le doy gracias a mi Dios Luego me abrí Ya me enredé Y los malos pasos agarré Los malos pasos me inculcaron buena vida Y eso no los dejaré Eso no los dejaré